Julio Regalado Y en otras noticias todos quieren ser Julio Regalado Hombres, mujeres Usted mismo no se haga Y yo también Julio Regalado Todos quieren ser Julio Regalado Todos quieren ser Julio Regalado Quisiera ser como Julio Regalado Pero no tengo nada de él Sí, tú no tienes nada de nada No, si yo creo que a las dos les sobra Por eso pongo toda la lencería medias y ropa de dormir parada mal dos por uno Sí, lencería medias y ropa de dormir parada mal dos por uno Nadie te da más Todos quieren ser Julio Regalado Las cartas me dicen que tu destino es ser Julio Regalado Y para llegar a tu destino seguro Compra una llanta y te doy la segunda mitad de precio Compra una llanta y te doy la segunda mitad de precio Todos quieren ser Julio Regalado Quiero ser Julio Regalado para volverlas locas Para largo, control de caída y sedoso Pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2 Todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2 Nadie te da más Todos quieren ser Por fin se cumplió mi sueño Soy Julio Regalado No, cinco minutos más Para esos cinco minutitos más Poco colchón individual a 648 y matrimonial a 798 pesos Sí, colchón individual a 648 y matrimonial a 798 pesos Triunfar en mi papel con mi culo regalado ha sido fenomenal Glorioso, pero no olvido mis raíces Uy, sí, ya se te ven las raíces Por eso pongo todos los tintes fijadores, modeladores y tratamientos capilares al 3x2 Todos los tintes fijadores, modeladores y tratamientos capilares al 3x2 Nadie te da más Todos quieren ser Que mira mi enorme lavadora Que puede ser tuya con los 300 pesos que te regalo por cada mil de compra en toda la línea blanca y hornos de microondas Te regalo 300 pesos por cada mil de compra en toda la línea blanca y hornos de microondas Todos quieren ser Hola linduras Hoy es lunes de maquillarnos como Julio Regalado Hoy es maltes Esmaltes, labiales y todos los cosméticos que pongo al 4x2 Todos los cosméticos al 4x2 Todos quieren ser Hágase Julio Regalado Damita Caballero Lleve el pantalón, la camisa, el saco, el moñito de novedad Uy, andas bien surtido, rico Con todas las galletas y el café que pongo al 3x2 Llévese lo que viene siendo la galleta Oreo, la galleta María y el café para su galleta Sí, todas las galletas y todo el café al 3x2 Nadie te da más Todos quieren ser Julio Regalado Maestro Olimpio ¡Fabuloso! Y para que quede reluciente Todos los limpiadores y toda la jarciería al 3x2 Todos los limpiadores y toda la jarciería al 3x2 Nadie te da más Las ofertas en la torre Todos quieren ser Julio Regalado Chon, 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 chon Chones, camisetas Y toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés al 2x1 Chon, chon Toda la ropa interior para toda la familia al 2x1 Todos quieren ser Julio Regalado Lluvia de las ofertas Lluvia de las ofertas ¿Lluvia? ¿Lluvia? ¿La ropa? Para la ropa, todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes al 3x2 ¿Lluvia de las ofertas? Los platos Los platos Todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes al 3x2 Todos quieren ser Julio Regalado ¿Por qué esa tota? ¿Madre? ¿Puedes esa boquita? Con toda la higiene bucaya afeitado que pongo al 3x2 ¿Dijo afeitado? Sí, toda la higiene bucaya afeitado al 3x2 ¡Nadie te da más! Yo sé que similar a Julio Regalado está como me lo recetó el doctor Pues si te recetan un similar, un genérico o el de patente Te bonifico 20% en tu monedero naranja en puntos payback en todas tus compras en farmacia Te bonifico el 20% en tu monedero naranja en todas tus compras en farmacia Todos quieren ser Miguel, si no te acabas la crema, no te dejo jugar a ser Julio Regalado ¡Sí, mamá! ¡Ya casi me la acabo! ¡Ya te la acabaste! Por eso pongo todas las cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales al 3x2 ¡Sí! ¡Todas las cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales al 3x2! ¡Nadie te da más! ¡Jugio Regalado está como me lo recetó el doctor Todos quieren ser Y para que siga la fiesta, todos los vinos y licores al 3x2 Evita el exceso Todos los vinos y licores al 3x2 ¡Nadie te da más! Todos quieren ser Eso es todo, mi rey Por fin llegamos al lounge Sí, qué rico, moría de hambre Saque sus tortas del lounge Y aprovecha que les regalo 30 pesos por cada 100 de compra en todo el departamento de salchichonería y quesos Quiero ser Julio Te regalo 30 pesos por cada 100 de compra en toda la salchichonería y quesos Todos quieren ser El día que yo sea Julio Regalado ¡Pum! Ofertas para todos, papá ¡Pum! Como mi 3x2 en pañales y todo para bebés, papá Y mamá Pañales y todo para bebés, sal 3x2 ¡Nadie te da más! Todos quieren ser Julio Regalado Ay, mi amor, estás muy gordito para ser Julio, ¿no? No, mi amor, la tele engorda Pues deja de comer tele Y aprovecha que te regaló 350 pesos por cada 1000 de compra en toda la electrónica y fotografía ¡Sí! ¡350 por cada 1000 de compra en toda la electrónica y fotografía! ¡Pum!